buenos días ya voy a hacer la comida hoy voy a hacer una comida que me pidieron se llaman costillas de cerdo en salsa agridulce yo la voy a hacer una versión menos grasosa a ver si les gusta así si no pues que busque otra que esté a más grasos y yo le voy a la voy a hacer de esta manera a mi modo siempre sacándole a las grasas no aquí está aquí está en sartén ya miren aquí tengo el sartén le voy a agregar tres cucharaditas de o dos dos nada más le voy a agregar de aceite dos cucharaditas de aceite soperas no porque estas son para la sopa aquí tengo ya la carne de la costilla miren ya la tengo picadita voy a bajarle un poquito más para que se alcance a ver miren aquí ya están chiquitas miren esta la dejé grande para que vean que así estaban todas así estaban pero yo las corto así bien para que para que se me cocinen más rápido así y luego así y aquí me agregue nada más tantita salsa de soya para que se fueran marinando miren así de poquita poquita salsa de soya unas dos cucharaditas de salsa y así miren ya nada más las voy a las voy a freír en esta poquita agüita que le agregué porque le agregué así como de la soya así le agregué de salsita para no agregarle mucha soya que no me salieron muy negras así le agregué de agua no tiene sal no tiene pimienta ahorita se la voy a agregar aquí me la voy a poner toda aquí tiene calditos porque estas costillas pues venían muy carmoditas y para no para que se acasen a cocinar rápido así las rebanen así las voy a dejar miren despagamaditas para que todas se llifen también voy a voy a agregarle ajo para que ya vayan agarrando saborcito miren aquí tengo estos cuatro dientitos de ajo le voy a agregar dos primero si les gusta muy fuerte de sabor ustedes agreguen el ajo que gusten yo aquí se la dejo ven todavía aquí le quedó una cascadita le voy a agregar otro así van a hacer tres dientes de ajo miren me quedó uno entonces así la voy a mezclar le voy a agregar tantita pimienta y aquí miren le voy a agregar poquita agua para que se alcancen a cocer bien porque yo soy muy desconfiada con la carne de cerdo yo aquí tengo tantita agua miren le voy a agregar un poquito como 100 mililitros de agua y la voy a tapar y así la voy a dejar que se cocine un ratito ya que se seque le voy a dar una doradita ahorita regreso ya se está secando la carne miren la costillita ahora voy a aquí voy a disolver la salsa agridulce aquí le voy a agregar agua una dos tres cuatro la voy a ir probando a ver qué tal me parece y le voy a ir agregando más cosas miren aquí le voy a agregar salsa caso sería una serían dos cucharadas miren porque estaba copetona la primera así le voy a quitar esta y aquí le voy a agregar miren maicena le voy a agregar media cucharadita nada más así y le voy a agregar salsa soya voy a agarrar otra es que también le debo de agregar azúcar pero quiero primero probarla a ver cómo me queda así sin sin azúcar porque la catsup ya trae aquí le voy a agregar salsa soya le voy a agregar dos cucharadas nada más y este es vinagre de arroz uno dos tres cuatro esta la voy a poner a disolver miren y le voy a agregar aquí estos pedacitos de jengibre miren uno dos tres cuatro cinco aquí tengo otro y así lo voy a poner a disolver aquí en el para que se haga espesito lo necesito hacerlo así miren para que todo se se vaya disolviendo y especie tal vez ocupe más aceite más agua voy a recorrer para el sartén hacia fuego bajo y aquí voy a poner lo que lo que agregué ahí miren para que se vaya disolviendo aquí tengo agua por si falta este jengibre ahorita que le de sabor lo voy a sacar y aquí le voy a ir dando vuelta la maicena generalmente la lleva envuelta en la carnita y luego se fríe pero como yo le tengo mucha desconfianza al cerdo mejor lo cocino así y le agrego aquí la 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 fécula de maíz y ya no envuelvo así la carnita para freírla así ahorita se va a ir espesando y voy a ir revolviendo también acá miren como va la carnita ya está bien cocidita necesito que se cocine bien esto para agregarle lo que falte si le falta azúcar le agrego no está muy rica así a mí no me gusta muy dulce y aparte que no la puedo comer muy dulce le voy a agregar otra poquita de agua una dos si ustedes gustan agregarle azúcar morena le pueden agregar miren yo tenía aquí una cucharadita pero pero a mí me gusta más así que no esté muy dulce entonces lo que voy a hacer voy a sacar la carne de ahí y voy a a seguir con los otros pasos bien ya está ya está espesita miren aquí le voy a agregar la carne y ya se está pelando los huesitos señale que ya está blandita la carne está bien cocidita amigas y así miren ya le queda todo este aceite ya no se lo come y así lo vamos a mezclar si le falta agua pues le agrego más porque me falta todavía agregarle las las verduras pero aquí voy a guisar en este sartén voy a guisar la cebolla miren es una cebolla entera es una cebolla blanca entera y la voy a guisar en esa grasa ahí se me cayó una aquí para agregársela aquí porque la cebollita es la que queda más durita los pedacitos estos de jengibre se los van a sacar o si se los quieren comer ustedes saben ahí está la cebollita miren aquí están los los pimentos morrones de tres amarillo enaranjado de cualquier color que usted quiera también se lo pueden agregar este de color verde otra poquita de agua ahí usted le va calculando miren ahí va agarrando el color también le voy a agregar una flanerita de piña miren porque esto le va a dar muy buen sabor y el dulzor que va agarra con la piña también amigas por eso no le quise agregar azúcar porque siempre estoy midiéndole muy bien el azúcar aquí le voy a agregar más agüita ahí ustedes van viendo como les como les guste voy a pasarlo para acá para ir riendo las cebollitas estas ya que estén fritas se las voy a pasar para allá de menos segunditos nada más ya voy a agregarle las cebollitas caramelizadas miren bien sabrosas y también me falta nada más agregarle el vinagre de el vinagre ya lo voy a mezclar miren que bonito va quedando me falta nada más agregarle una cucharadita de vinagre de manzana miren si no tienen de manzana pues le pueden agregar del que guste porque esto le va a dar la acidez y como es agridulce pues la palabra lo dice miren así ya está lista la comida amigas voy a traer el plato para servirlo ya está todo cocidito las todas las verduras y todo acá tengo el arroz miren amigas que delicioso miren amigas que delicioso que el otro pero con todo el sabor miren amigas que precioso y aquí le voy a agregar unas semillitas de de sésamo o de ajonjolí como ustedes le gusten cada país le hablan lo mencionan diferente aquí está el platillo miren que rico muy delicioso voy a traer un cuchillo una un tenedor para probarlo miren amigas que cosa tan deliciosa casera amiga no necesitan salir a andar comprando exponiéndose a ver que les venden miren el vapor no me deja porque lo tengo enfrente miren que rica comida está deliciosa ahorita la voy a probar porque el probador no viene como que no escucha pero miren aquí miren en este arrocito también le pueden agregar salsita de soya miren queda bien delicioso pruébalo tú pues acá que ya lo estuve probando a ver que si daba el sabor porque uno tiene que irle viendo que le falta algún producto algún ingrediente ya se lo va agregando para poderle dar el sabor original o casi al original no porque pues yo no tengo comida los ingredientes especiales para estas comidas y las hago así a como puedo no más que no dicen nada este hombre es muy rico bueno muchas gracias amigas muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo dios los bendiga y los cuida y ustedes no se pongan donde les dé adiós y muchas bendiciones compartan mis vídeos este y muchas gracias por las estrellitas y muchas bendiciones dios los bendiga y los acompañe adiós háganlo no se van a arrepentir está muy bueno muy sabroso adiós y es poquito es poquita carne amigas olvide decirle que es medio kilo de carne de cerdo de costilla también procuren de las cerdos que tienen las costas que son más chiquitas las costillas porque significa que el cerdo está más tiernito para que no les vaya a salir dura la carne adiós es muy rico miren amigos buen muy buen día primeramente esta es la comida de hoy son costillas de cerdo en salsa agridulce y arroz blanco miren aquí está lo que me queda todavía miren qué bonito está y aparte de bonito está delicioso amigas prepárenlo no está batalloso está muy facilito de hacer y muy delicioso arriba tiene tantito ajonjolí aquí está mi logotipo de cocina tutuli de su servidora raquel fariés ayúdenme a compartir el vídeo amigas y pásenla en mi página cocina tutuli para que de ahí la puedan compartir muchas gracias muchas bendiciones y estén muchas gracias por sus estrellitas muchas gracias estoy siempre muy agradecida con ustedes y suscríbase a mi canal y también a mi página de facebook de dedito arriba adiós amigas y muchas bendiciones que disfruten sus alimentos y los bendiga adiós amigos y amigas